En este lugar habían cuatro casas. En Agua, al norte de la República Dominicana, fue mi primer encuentro con el huracán Irma. En Agua, República Dominicana. Al concluir la cobertura, de inmediato me trasladé a la ciudad de Miami y llegué justo a tiempo para culminar los preparativos de seguridad. No ven contraventanas en mi casa porque estas ventanas resisten fuertes vientos, ventanas y puertas de impacto, y no tengo necesidad de poner shorters o contraventanas en mi casa. Son ventanas que resisten un huracán de categoría 5 prácticamente. Bueno, el viento sopla, llueve, Irma se acerca. En las primeras horas del domingo se fue complicando la situación. Así estamos en Miami al mediodía, mucha lluvia, viento fuerte, ráfagas, a una velocidad increíble que hacen estremecer árboles como este de coco. Esta es la situación, el huracán ya saliendo de los callos, entrando. Eran las primeras ráfagas de Irma. Miren esta imagen de la parte frontal de mi casa. El sonido del viento y los objetos que comenzaban a volar iban alterando los nervios de todos en la casa. Hasta nuestras mascotas estaban entrando en pánico. Minutos después nos quedamos sin energía eléctrica. Así nos mantuvo Irma por varias horas y así dejó nuestro patio. En total hay tres árboles en muy mal estado, la calle inundada y muchos escombros. Esta mañana recorrimos el vecindario y al ver estas imágenes nos dimos cuenta que fuimos muy afortunados. Por suerte esto no fue nada comparado con otras áreas que sí fueron afectadas por serias inundaciones y daños a estructuras. A nosotros pues nos queda recoger muchos escombros. Gracias. 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 Gracias.